qué tal amigos del youtube miren nomás hoy 14 de agosto lo bonito que está lloviendo aquí en Gautemo, Colima aquí donde mero soy yo podemos ver miren qué bonito llueve miren 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 qué corrientada de agua lleva miren el aguacero fíjense amigos la tormenta del día de hoy miren nomás que es una lluvia es lo bueno que llueva amigos lloviendo algo queda